A continuación, escucharemos las palabras de la autoridad indígena a cargo de la ciudadana Victoria Flores Morales, representante del pueblo mixteco. La autoridad indígena a cargo de la ciudadana Victoria Flores Morales, representante del pueblo mixteco. Náhuatl, Ñondá, autoridades comunitarias, agrarias, municipales y principales. Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Con el permiso del hermano Adelpo Regino Montes, quien encabeza el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado de Guerrero y demás señoras y señores que nos acompañan en el presidio. Primeramente, le pido al Creador Todopoderoso, nos dé permiso y abra su corazón y sus manos para que nos reciba y nos dé sabiduría, conocimiento, en nuestro diálogo en este magno encuentro con los pueblos originarios que vivimos en estas sagradas tierras. Nos llena de alegría que haya llegado con bien a estas hermosas montañas en donde vivimos y nos regocija saber que no hubo algún contratiempo en su andar hacia los caminos del sur para su encuentro con nosotros y poder saludarnos. Esta tierra de luchadoras y luchadores, de grandes mujeres y hombres como Zabás Crispín Galeana, un gran revolucionario, así como el gran maestro Otón Salazar Ramírez, a quien usted conoció. Siéntase en casa, señor presidente. Conviva con nosotros, tal como lo hicieron nuestros ancestros que nos enseñaron a dialogar con respeto. Consideramos que esta reflexión conjunta nos permita continuar armonizando nuestra existencia con la Madre Tierra, con los astros y con todo nuestro entorno. Las palabras que me estoy dirigiendo a usted, señor presidente, provienen del corazón de los que somos autoridades municipales y agrarias, electos por nuestros pueblos, y usabi, mepa, náhuatl, ñondá, hoy aquí presentes para saludarlos. Lo recibimos con el corazón y pensamiento que nos hermana como un solo para que conviva con nosotros este día. Con el corazón y la mano le decimos, sea usted bienvenido, señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Los pueblos tenemos muy presente la lucha que se está dando por una transformación a favor de todas y todos. Este diálogo al que usted nos convoca y que dirija sus pensamientos hacia nosotros, nos hace sentir reconocidos, ya que por muchas décadas se nos impusieron políticas públicas paternalistas a conveniencia del Estado, sin nuestra participación y consentimiento, dejándonos en el olvido y el acecho del neoliberalismo. Hoy reconocemos este cambio en la forma en que se están definiendo las políticas públicas, de abajo hacia arriba. Nos hermandamos con su labor a favor de nosotros. A nombre de nuestras hermanas y hermanos Nazavi, Nahual, Ñondá y Mepa, le planteamos las demandas y el sentir que recogimos en asambleas regionales, ya que como usted sabe, la asamblea comunitaria es la máxima autoridad en nuestros sistemas normativos. La primera demanda es que nuestros derechos sean reconocidos, que nosotros como pueblos indígenas seamos sujetos de derecho público, tal como lo planteamos en el Foro Regional para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. En el mes de julio, vayamos hacia el camino del diálogo y la interculturalidad, en donde no hay discriminación, se erradiquen los prejuicios y se puedan generar acuerdos para la buena convivencia, y así, reforzar el camino de los 68 pueblos indígenas de nuestro país. Pedimos su intervención a fin de que, en la legislación del Estado de Guerrero, se integre la propuesta generada en la consulta libre, previa e informada que se llevó a cabo en Metlatono, Tlapa de Comunfor, Malinaltepec, Ayutla, Marquellia, y Tlacuachis, La Huaca, en relación a los derechos de los pueblos indígenas que se garantizan en la Constitución mexicana, porque no podemos seguir coexistiendo como esclavos en nuestra propia tierra. Además, el reconocimiento de nuestros derechos para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de nuestras comunidades. La infraestructura es un tema muy importante para el desarrollo de nuestros pueblos, ya que en las comunidades para conectarse una con otra, se requieren carreteras de cuatro carriles, como la de Tlapa, 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 Chilpancingo, Tlapa, Marquellia, Tlapa, Izúcar de Matamoros, Tlalic, 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 Huehuapan de León y de Metlatono o Metepet. Caminos intermunicipales, seguros y en buen estado y carreteras que unan a las cabeceras municipales hacia sus comunidades más grandes que nos permitan trasladarnos de manera segura para recibir atención médica, trasladar a las mujeres embarazadas y evitar el aislamiento en temporada de lluvias. También se requiere la construcción de viviendas con pertinencia cultural, instalaciones dignas en las escuelas de todos los niveles educativos, ampliación de la red eléctrica, redes de agua potable, redes de drenaje con tratamiento ecológico y un programa de sanitarios ecológicos. Para el bienestar de la población se necesitan centros de salud y hospitales. Los existentes están rebasados y requieren rehabilitación y equipamiento. en nuestra montaña existen mucha mortalidad por falta de atención médica. Los centros de salud en muchas comunidades carecen de personal. Esto conlleva a que nuestra gente se muera de enfermedades que son curables en pleno siglo XXI. por lo que solicitamos que se amplíe la planta con personal local tanto médico como de enfermería. También es muy necesario y urgente un hospital de tercer nivel con especialidades en Tlapa y uno de segundo nivel en el municipio de Xochitlahuaca en los que se ofrezca un servicio integral y digno a nuestra gente en donde se nos proporcionen medicamentos gratuitos. Como usted sabe señor presidente la educación es el pilar de la formación de la niñez de las y los jóvenes por eso le apostamos y queremos que usted apoye e impulse una educación intercultural en todas las regiones indígenas que tome en cuenta nuestros saberes tradicionales y valores culturales ancestrales. Un pueblo que conoce su historia cultiva y practica su identidad. Le solicitamos establecer centros universitarios desde la perspectiva de los pueblos indígenas y que se incluya una amplia oferta de carreras universitarias incluyendo preparación en medicina tradicional. Asimismo señor presidente le compartimos que hemos trabajado para que nuestras comunidades se respeten los derechos de las mujeres y de las niñas en todos los ámbitos porque sabemos que cuando la comunidad camina con las mujeres se refleja en bienestar seguridad y sana convivencia en el corto mediano y largo plazo. Pero para que esto sea una realidad necesitamos políticas públicas que eliminen la mortalidad materna la violencia contra las mujeres y que promuevan su participación en la educación y en la toma de decisiones. También exhortamos a todos nuestros hermanos a participar inculcando estos valores desde la familia y la comunidad. En nuestra región existen muchos problemas agrarios debido a que gobiernos anteriores no tuvieron la voluntad de buscar y encontrar una solución a esta problemática. Más bien utilizaron estos problemas a su favor dividiendo más a las comunidades ya que un pueblo que no está organizado no puede exigir sus derechos. Por ello solicitamos que las instituciones encargadas de resolver dicha problemática realmente asuman su responsabilidad y busquen consenso entre las comunidades de manera neutral y sin corrupción. Señor presidente, le reconocemos que hasta el momento no ha otorgado ni autorizado ninguna concesión minera o para la explotación de nuestro territorio. por lo que solicitamos su apoyo para que las concesiones para que las concesiones ya otorgadas se deroguen y se nos devuelva a los pueblos lo que nos pertenece. En la montaña estamos en contra de la minería y de la explotación irracional de los recursos naturales por lo que solicitamos simplemente el programa Sembrando Vida para reforestar y dar nueva vida a nuestro territorio. Con la aplicación del programa Sembrando Vida se implementarán empleos para mejorar la economía y disminuir la migración ya que en el estado de Guerrero aporta mano de obra barata para el desarrollo de otras partes de nuestro país y para Estados Unidos. Por nuestra parte nosotros nos perdón por nuestra parte nosotros nos comprometemos a seguir cuidando y conservando nuestro territorio para que lo puedan disfrutar nuestros hijos nuestros nietos y además generaciones futuras. Para recuperar la producción en el campo mejorar la economía la alimentación y la salud le solicitamos implementar proyectos para mejorar la producción de maíz nativo y recuperar la fertilidad y riqueza del suelo a través del uso de abonos inorgánicos la promoción de control natural de plagas la implementación de sistemas de riego en la región Amusga y bordes de retención de agua en la región de la montaña así mismo así mismo le pedimos ayudarnos al rescate de nuestras plantas comestibles tradicionales y nuestras semillas nativas para lo cual requerimos insumo acompañamiento técnico seguimiento y evaluación además pedimos apoyo para que el programa de precios de garantía se amplíe a partir de la producción y la vocación productiva de las distintas regiones finalmente le pedimos proyectos en los que se apoye el desarrollo de cadenas productivas y se fortalezca nuestra capacidad técnica que nos permita colocar nuestros productos en los diferentes mercados en este momento solicito a la hermana Florencia Marín Neri representante indígena y delegada municipal de la comunidad de El Capulín municipio de Tlacuapa que le haga entrega al ciudadano presidente los planteamientos emanados de la asamblea de autoridades tradicionales y de diferentes comunidades presentes en este significativo encuentro la desigualdad y el neoliberalismo liberalismo, nos han causado mucho daño. También la corrupción de las instituciones y la falta de honestidad de los gobernantes. Por eso, le apostamos con usted a que todo eso cambie y que ya no haya más luchadores sociales, indígenas y defensores del territorio asesinados, perseguidos o encarcelados. Y que se esclarezcan los casos que hasta ahora continúan sin respuesta, como los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y del hermano Arnulfo Cerón Soriano, entre otros. Gracias, señor presidente, por dar asilo político a nuestro hermano Evo Morales. Como también le encargo el Centro Ciudad de las Mujeres de aquí de la ciudad de Tlapa, que se reestructure y se contraten mujeres realmente defensoras de los derechos humanos y que no sea a través de palancas. No dudando de la atención que dará a nuestros planteamientos, reciba un cordial saludo combativo y combativo abrazo de parte de todos los pueblos hermanos de este territorio. Y representante de los pueblos Ñusabi, Mepa, Nahuatl y Ñondá, como son los siguientes. Manuel Hernández de Jesús Ñusabi, José Vázquez, Rosendo Nahuatl. Ángeles Arriaga Ventura, Nahuatl. Florencia Marín Neri, Mepa. Benigno Neponuceno Morán, Mepa. Lonquino Julio Hernández Campos, Ñondá. Y su servidora, Ñusabi. Que los corazones de nuestros ancestros te cuiden, te guíen y te acompañen. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Un saludo. properties vamos a devotion Coponuceno Morán. É fuerte, esta es mi absurdidad. cooperamos. Gymnast, Recatinges de la Universidad de Volfomad. tauco, tetra, prescens extranjera. Gracias por ver el video.